pero bueno el béisbol fight también participando acá en el festival vamos con todo por los aniversarios de la un j6 la opjm qué significado crees que tiene y qué papel juega aquí el béisbol el significado para nosotros es magnífico ya que es el aporte que tiene esta nueva disciplina que surge en el barrio de la comunidad que le gusta mucho a los niños a los jóvenes de lo que es el juego tradicional cuatro esquinas pero bueno ya en el formato de verbo el 5 y aportando a esta causa del aniversario de nuestra organización de la ujc y aquí ven los jóvenes los niños todos convocados a celebrar esta magnitud fecha